hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos diecats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno otro más que es de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de una de una camioneta off-road de tipo heavy duty en esta ocasión 100% eléctrica y bueno de hecho este es un vehículo real precisamente de la marca hot wheels y lo compré precisamente en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile y me costó con me costó 3.000 pesos este autito y por fin lo tengo en mis manos y bueno de hecho este lo este ya lo he visto varias veces en varios colores y ahora por fin lo tengo en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la camioneta gmc hammer eb versión hot wheels bueno acá pueden ver esta camioneta como yo ya le dije esta camioneta pickup totalmente eléctrica y bueno acá pueden ver que las cuatro ruedas de mi camioneta 100% eléctrica hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno y para comenzar este vídeo review vamos voy a continuación a darles voy a como todos sabemos lo fabrica precisamente la marca gmc que como sabemos es una de las en la filial principal junto con chevrolet de general motors y bueno como todos sabemos las baterías de iones de litio que usa esta camioneta son producidas por el gm que es una empresa química surcoreana que pertenece precisamente al ya mencionado grupo el gm y bueno como sabemos se fabrica precisamente en detroit michigan además en cuanto y además tiene hay dos tipos de carrocería que tiene este modelo una es de tamaño medio pick up y otra de tamaño medio suv su bueno podemos ver que como todos sabemos tiene la la de la versión pick up tiene cuatro puertas y cinco puertas tiene la versión sqv bueno también la plataforma es la gm vt1 que se especialista en autos en vehículos eléctricos tiene tiene por ejemplo tiene por ejemplo dos motores hay dos versiones tiene hay dos plataformas diferentes una es de dos motores y de atracción trasera y hay otra que este dos o de tres motores de atracción total son las llamadas ev2 hammer ev2 y ev2 x y ev3 x precisamente y bueno y los modelos relacionados son la chevrolet silverado eb y la cadillac escalade e iq y bueno como sabemos usa usa motores de magneto permanente modelo ultium precisamente que además tiene como la ev3 x tiene como potencia 1000 hp la ev2 y la ev2 x tiene 200 625 hp y además la primera versión tiene 1000 hp lo que equivale 746 kilowatts precisamente y bueno y bueno en cuanto a su rango bueno tiene un rango de autonomía entre 100 480 y 613 kilómetros precisamente bueno las baterías son de de 24 módulos de 246.8 y 212.7 kilovatios hora y como yo dije son las baterías ultium son baterías ultium de iones de litio que tienen para cargarse a 400 voltios y 800 voltios respectivamente y bueno y para cargarlo se Se necesitan también 350 kilowatts, lo que equivale a 800 voltios. Su predecedor es el modelo Hammer H3 y bueno, también cabe mencionar que el modelo, este modelo, el Hammer surgió a raíz de la marca Hanby, que como sabemos, Hanby es una marca precisamente de todoterrenos militares, o sea, destinada para uso militar, y esta misma marca fue lanzada en 1992 como Hammer para vehículos de uso civil, precisamente, y bueno, recordemos que cerró definitivamente, cerró definitivamente, esta marca cerró definitivamente sus operaciones en el año 2010, luego de la bancarrota de General Motors, junto con otras, otra marca, junto con otras empresas automotrices que desaparecieron de la mano de General Motors, tales como Oldsmobile, Pontiac, también Saturn y Saab, precisamente, y bueno. Bueno, y acá pueden ver a esta camioneta, bueno, podemos ver que el color que predomina es el color azul, un color azul intenso, bueno, podemos ver que tiene techo a cielo abierto, como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que hacia adentro se ven detalles de la sección interior, como sus asientos, los asientos delanteros y los traseros, así como también el volante, no tiene palanca de cambio, porque hay que recordar que los vehículos eléctricos no tienen cambio manual, y además que son de una sola velocidad, podemos ver que también tiene simulados sus retrovisores, bueno, podemos ver que tiene simulado su capó, su toma de aire, bueno, podemos ver que tiene detallada su parrilla, y podemos ver el nombre Hammer, precisamente, con cada letra encerrada en un espacio blanco, sus faros también los tiene detallados, sus luces direccionales intermitentes también, tiene también simuladas las puertas, al igual que también las perillas, las cerraduras, bueno, podemos ver que las llantas son de color gris oscuro, como ustedes pueden apreciar, y bueno, también podemos, bueno, también podemos ver aquí lo que es el portón de acceso a la pick-up, podemos ver que tiene, podemos ver que está simulado, y podemos ver el nombre Hammer, precisamente aplicado en letras plateadas, podemos ver el logo de la marca GMC, precisamente aplicado aquí en el, en el costado inferior derecho, eh, 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 precisamente, bueno, podemos ver que tiene detalladas sus, sus luces, eh, eh, sus luces de freno en color rojo, sus pilotos de freno en color rojo, eh, también, y bueno, eh, estos parecieran ser tubos de escape, pero no creo que lo sean, porque, como todos sabemos, los vehículos eléctricos no tienen tubo de escape, eh, precisamente, bueno, podemos ver que tiene, eh, podemos ver que tiene simulada una, un skate, una, podemos ver que tiene una patineta, un skate simulado, eh, como si tuviera guardado la mismísima pick-up, como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonito esta patineta, y bueno, y bueno, finalmente, para recomendar esta camioneta, se la recomiendo a todos los fanáticos, como yo, de los vehículos eléctricos, así como también a los fanáticos de las camionetas todoterrenos, no solamente eléctricas, sino que de combustión, y a los fanáticos de los, eh, de la marca Hot Wheels, y a los fanáticos de las marcas de vehículos de todo tipo, así como también a los fanáticos de toda la marca de Autito Diecats, lo mismo, también se los recomiendo 100%, y bueno, como yo ya les dije anteriormente, lo compré a 3.000 pesos en una pequeña juguetería, especializada, en una pequeña juguetería, en un pequeño centro, en un pequeño centro comercial, de acá de Santiago de Chile, eh, y siempre he querido tener este vehículo, eh, mi colección, y por fin lo tengo acá en mis manos, y ahora tengo por fin esta oportunidad de poder revisarlo, y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review, cuando vean este video, recuerden por favor comentar, suscribirse a mi canal TFCOYOTF1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones, y compartirlo como todo mis propios video reviews, y con esto cierro este video, adiós, como si fuera, chao.